Música Para mi el deporte el deporte ha sido desde pequeñito una forma de vida desde que íbamos al colegio, dejábamos los libros en casa y nos íbamos a jugar en la calle después pasamos por equipos de fútbol equipos de atletismo y ahora hace un par de años se ha convertido en un negocio y ahora mismo intentamos aportar todo lo que podemos dentro de nuestras posibilidades a nuestros deportistas con eventos y patrocinios Y de aquí a un futuro seguir apostando por el deporte y desde nuestro punto comercial intentar ayudar de cualquier forma dentro de nuestras posibilidades a todo deportista montijano Música 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 Música